Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Danny Flow y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te pido, tu gato barato, rrrr Quiero que te pongas a ser, baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y la cuato Danny Flow, el bella, si, hoy te toca a Dick en el Hampton Inn T**o pa' ti si lo permite chuchín, tengo mucha feria, cachín, chín, chín Mi mamasota aprende, te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón de México, el reggaeton Para que tengo un don y c**ón Te mando a operar el p**lo con el doc que me adelantó A mí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, tobacho Mira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la c**ita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el c**o? Lo bubblegum, eso me parece cool Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Qué bonitos ojos tienes Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que Ve y ponme como quieras, eso no me molesta Rico aprieta, puedo ser c**a También tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me Arriba de la mesa, Santa Clara de Fresa Otra besa en la cabeza cuando ya la Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Ay, pero no puede ser Es Dani Flow Y la chica de las poesías La bella cat Reggaeton champán En kitiponeo La mafia del perreo Reggaeton champán Matra Reggaeton champán Reggaeton champán Reggaeton champán Reggaeton champán Pam, 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 pam Jejejejeje